¡Qué difícil tiempo para amar! Heredando miedo, donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras solas, donde hablan los demás Me falta edad y sin embargo No soy solo la mitad de un sentimiento No soy ego, soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y hueso No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y hueso No soy un espejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión De tiempo ¡Qué difícil tiempo para amar! Si me obligas, miento No te quiero lastimar Tengo que callar una vez más Solo pensamientos No es momento para hablar Me falta edad y sin embargo No soy solo la mitad de un sentimiento No soy eco, soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y hueso No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y hueso No soy un espejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Mírame, siénteme Mírame, siénteme Gracias 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 por ver el video.